con una misma visión de innovación en salud, de soluciones de salud pública, de temas en los que nosotros tenemos ciertas fortalezas que contribuyen a un diálogo más intenso. Tenemos por dar un buen ejemplo, nosotros firmamos un acuerdo a fin del año pasado con Comisca. Comisca es la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica, que tienen firmado un convenio con nosotros a través del cual Adasa y todos los Ministerios de Salud de los países de América Central, trabajamos en conjunto para traer soluciones conjuntas a los desafíos de salud y medicina. ¿Dónde hace pie esa organización? Perdón, la primera vez que escucho. Comisca tiene una rotación, Comisca es como una organización internacional, que sus residencias van rotando, fue Honduras, después fue...